Hola, muy buenos amigos, ya estamos de vuelta aquí con los Susbara de Ifiman, el top planar magnético de la marca. He estado probándolo muy intensamente en casa y estoy listo ya para comentaros mis impresiones. Antes de empezar con las impresiones, sobre qué me ha parecido los Susbara, os voy a comentar un poco las diferencias entre la tecnología planar magnética, que es la presente en estos auriculares, de otras como puede ser la dinámica o la electrostática. En la dinámica, básicamente vamos a tener un cono de goma que es tirado y repelido por un imán. En la tecnología planar magnética, que es la que tenemos hoy aquí, básicamente tendríamos dos planchas de imanes sobre las que se encuentra el diafragma. Entonces el diafragma tiene unas trazas por las que circula la electricidad, lo que hace que sea tirado o repelido por las planchas de imanes y genera de esta forma el sonido. En el caso de la tecnología electrostática, la lámina que se encuentra en medio es la que ya va cargada y las planchas que se encuentran a sus dos lados son las que omiten la fuerza para que se mueva hacia un lado o hacia otro, generando las ondas de sonido. En cuanto a Susbara, como veis, la construcción es bastante buena. Tenemos lo que es la estructura auricular entera, tanto lo que sea el soporte de la diadema como los arcos y las rejillas, la tenemos en aluminio. Tenemos también diadema de cuero hecha en forma plana, lo cual es muy bueno a la hora de distribuir el peso por la cabeza, hace que no se creen puntos de presión en concreto en ningún lado. En cuanto a las almohadillas, están construidas por su parte externa de piel, lo cual les da un aspecto muy premium, como en su parte central están hechas de poliéster, lo cual evita bastante la sudoración. Como podéis ver, también tenemos un tamaño bastante grande, lo que evita que al final nuestra oreja acabe tocando cualquiera de las áreas que forman el auricular y sea incómodo durante su uso. Así sería como quedan los auriculares puestos, son muy cómodos, muy ligeros y en la propia diadema tenéis bastantes pasos para regularlos a vuestro gusto. El Susbara, al ser un auricular que está pensando más para su uso estacionario, tenemos dos tipos de cables suministrados for ifiman, el de 6,3 y el XLR de 4 pines, ambos con conector 2,5 a las copas. En cuanto al sonido de estos auriculares, he estado probándolo intensamente en casa con un Bioelectric V281, como os comenté en un vídeo anterior, en su configuración balanceada y sobre todo he elegido pistas FLAC y DSD de muchos géneros diferentes, tanto clásica como pop, rock. En clásica, grandes masas orquestales, en pop he elegido también muchos temas de Michael Jackson, el cual tiene muy buenas grabaciones y para rock nos hemos ido tanto a Bob Dylan, Dire Straits, muchos grupos y con electrónica también con un poquito de lo que viene siendo EDM, incluso hardstyle. En cuanto a su perfil sonoro, podemos decir que tiene un perfil cálido, pero con muy buen detalle y escena. En este apartado, podríamos decir que es el planar magnético con más detalle y escena que hemos probado aquí en Zococity. Sería algo muy similar en detalle a lo que tendríamos con un H800S, pero con un muy buen grave, los agudos un poco más relajados y unos medios más adelantados. En comparación con su antecesor, el H1000, también de Ifiman, en el H1000 teníamos un perfil, un poco lo que se suele llamar en U, que tenía el grave y el agudo relajado. Y el problema de esto es que las voces quedaban un poco en segundo plano y más retrasadas. En este caso, con el Subbara, las voces se adelantan, los agudos se relajan un poquito y el grave también se relaja un poco, pero todo esto manteniendo una muy buena escena y detalle en todo momento. También, como nos habéis preguntado, en comparación con el Stax SR007, lo que tenemos es un poquito los agudos más relajados en el Subbara, lo cual lo hace un poco más agradable, sobre todo en el medio agudo, mientras que la escena es bastante superior en el Subbara. En tema de medios y graves, en ambos modelos teníamos una calidad muy similar. Por compararlo con otros planar magnéticos, como podían ser unos Audis LCD4, en este sentido, el Subbara tiende a ser más analítico. Pierde un poquito de grave, mantiene unos muy buenos medios y es superior a los Audis, tanto en agudos como en escena. Resumiendo, el sonido del Subbara se caracteriza por unos agudos muy limpios, muy definidos, pero siempre sin resultar chillones, una escena muy grande que nos permite localizar fácilmente todos los instrumentos, teniendo unos medios muy cercanos, muy definidos, muy cálidos y un muy buen grave. En cuanto a los géneros musicales para los que recomendamos el Subbara, es un auricular que lo recomendamos para que sea cualquier género musical, muy teletoderno y polivalente, sobre todo con clásica lo hace muy bien, tiene una escena muy grande y muy bien definida. También para rock, pop, gracias a sus medios tan cercanos y cálidos. Lo que no lo recomendaríamos mucho es para géneros más como la electrónica, ya que tiene un muy buen grave en extensión, tiene una extensión media y es posible que nos falte un poco de impacto en las canciones más cañeras. En cuanto a las desventajas de este modelo, básicamente hemos encontrado tres. El primero tiene que ver más con su construcción, en la zona que une lo que son las copas con la diadema, si las movemos podemos escuchar un leve chirrido. Otra desventaja serían los cables, que sí que es verdad que por 6.500€ pueden haber venido mallados en algún material textil más resistente y que se enreden menos fácilmente y también comentar que es un auricular que es bastante duro de mover. Entonces necesitaremos un amplificador que dé al menos unos 4 a 6W de potencia de salida para auriculares. También os habéis comentado qué ventajas tendría este modelo respecto a un oblar magnético, como puede ser el de Stax, el SR007 o el SR009, que son los topes de gama. En mi opinión los electrostáticos yo los buscaría si lo que queréis es un perfil más analítico, que saque todo el detalle, pero respecto a los Sifiman vais a perder un poco de ese buen grave que tienen los planos magnéticos y esa calidez que al final hace que la escucha sea más placentera. Para finalizar, la pregunta del millón, algo que nos habéis preguntado mucho, tanto por teléfono como en los comentarios. ¿Merece la pena pagar tanto dinero por un modelo de este tipo? Mi respuesta es sí, si tenéis un presupuesto holgado y buscáis la máxima definición ahora mismo disponible para un modelo plan magnético. En este caso la construcción es muy buena, muy ligeros, tenéis un sonido realmente top, que rivaliza con modelos como puede ser el Utopia, el SR009 de Stax, pero también os aporta un sonido muy cálido, muy agradable, muy disfrutable, con muchos tipos de géneros diferentes y que solo vais a necesitar un buen amplificador para moverlo, un amplificador que os va a servir también para otro tipo de aplanar magnéticos o dinámicos, que no es el caso de los electrostáticos que vais a necesitar un amplificador específico para ellos. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, gracias a todos por el gran seguimiento que nos habéis hecho, todos vuestros comentarios, espero que os haya gustado, así que dadle al like y nos vemos en el próximo.